D.J. York, the father on the mixture. Ella se hizo deseo en una noche de invierno cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego nos olvidamos del tiempo y cabalqué sus entrañas como nadie lo había hecho. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Confinado a tu amor, estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor que te brindo Te has robado mil besos de noche, tu pasión Condéname Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname 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 a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mí de esta manera Condéname Cuidado Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir, no mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Me encadenan esta pasión, no compadezcas No hay que ensayes de mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Te lleva tu pasión hasta mi celda Ya botaré la llave para que puedas Quederte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quederte junto a mi en este amor Señora Señora Perdone si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora Señora No es su culpa Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Me he enamorado como un tonto Lo confieso Es su belleza que me atrae Lo comprendo Señora 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 Como decirle al corazón No debes No debes Enamorarte de ella porque Dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Señora Cerré mi cuerpo Viéndole a mis sentimientos Y mis oídos enseñar Y mis oídos enseñar Repitiendo La quiero Señora Siento celos Cuando en la mesa Siento un nudo en mi garganta Un trago amargo que envenena Mis entrañas Si un día le fallas Eres su dueño Señora Yo no le pido que lo vea Si no quiere Yo no pretendo interponerme Si lo quiere Quiero que sepa que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo vendo La quiero Pero debo confesarle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día le falla Aquí me tiene Siento que de locura Es un sorbo De deseo Un espacio De cariño Un refugio De la piel Es un mundo De emociones Que me lleva Que me lleva a un sueño Todo en este amor Prohibido Si no estás Conmigo Música En ti vivo y en ti muero, día a día en nuestra dulce intimidad Cuando estoy contigo, no existe espacio ni tiempo Regresa otra vez a la trampa que me hace cautivo de todo tu amor Cuando estoy contigo, no puedo crecer en la piel Cuando volver a nacer, me lo juego todo en este amor prohibido Sin nuestra escondida Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives con él Pero sé que no le amas, de veras Me confía tan solas tu pena Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamorame En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, intentemos escapar, libérame Enamorame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Enamorame, enloquecerme Tú vives con él Pero sé que no le amas, de veras Me confías tan solas tu pena Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamorame, enloquecerme En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, enloquecerme Intentemos escapar, libérame Enamorame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Que en mi hija tú serás Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enamorame Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, enamorame Intentemos escapar, nena Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Enamorame, prométeme Júrame, siempre que en mi hija tú serás Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Ya no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Si en su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver A ser lo que antes fui DJ Jordi, the father on the mixture He querido renunciar A quedarme junto a ti Pero quiero que te entiendas Es muy tarde para mí Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Si en su amor yo no podré vivir Con ella tengo ganas de soñar Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver A ser lo que antes fui Con ella tengo ganas de soñar Pero tienes otra mujer Mírame Mírame Estoy como un loco perdido Detrás de tu amor Siénteme Siénteme En cada rincón de tu cuerpo Donde he estado yo Créeme Que estar una noche contigo Es un sueño fugaz Es llegar al mismo cielo Es como nacer de nuevo Es hacer el amor Y no la mal Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión que siento Quemándome en las penas Gritando desde adentro Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Jordi, the father on the mixture Tómame Como ve que buscas tu nido Y empieza a volar Búscame Yo soy ese hombre Que supo llegar más allá Amame Con esa pasión desmedida Que yo desperté Eres todo lo que quiero La mujer que yo deseo Eres todo y mucho más Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión que siento Quemándome en las penas Gritándoles de adentro Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar tu vida Porque tu vida La encuentro vacía Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De muchas cosas nuevas Que nunca conocía Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar Quiero llenar tu vida Ay Porque tu vida Es la vida mía Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la mente Trataré de aturdirme Pero no No te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Tres nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería estar para alejarme Pero siempre tu estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a alejarme Pero siempre tu estabas delante Este amor Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frío aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre DJ Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos Pero para siempre Como ahora Siempre Quiero tenerte Te siento cerca Y respirar Porque tu aliento Para mí es vital Como ahora Siempre Quiero tenerte No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Como ahora Siempre Quiero tenerte Si hay algo importante en mí Será El que yo pueda tenerte Si hay algo que me hace Si hay algo que me hace Temblar es tu manera y tu forma de besar Siempre Quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil Me dejo arrastrar Siempre Quiero tenerte DJ La nueva dimensión De las mezclas Tienes Día de la Tienes 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 Chau Se